Juan de Rufino Santos, de nacionalidad brasileña, estaba siendo buscado por la justicia de Brasil por tráfico de sustancias controladas y fue capturado en Santa Cruz, en la zona norte, caminando. Esta persona tiene antecedentes en el vecino país de tráfico ilícito de drogas, en la ciudad de Cáceres, Brasil, y donde él es requerido por autoridad competente, en este caso por un juez. La policía en primera instancia lo captura con documentación falsificada e inmediatamente investigan en Migración e Interpol y constatan de que era un fugitivo de su país. Dentro de los antecedentes podemos apreciar que esta persona, en base a la información dada por personal de la Policía Federal, con asiento acá en Santa Cruz, Bolivia, nos dan a conocer que Juan de Rufino Santos sería su nombre verdadero, natural de Pontes Lacerda, Mato Grosso, Brasil, y la licencia que él exhibía, a nombre de Víctor José Núñez González, sería un documento falso de otra persona allá del Brasil, pero él utilizaba ese nombre acá en Bolivia, en documentos nacionales. La jornada de este martes fue extraditado y entregado a las autoridades del vecino país. La jornada de este martes fue extraditado y de la ciudad de Chile, conocido por el país. La jornada de este martes fue extraditado y afectado por el país,